bueno gente estamos en un nuevo vídeo acá de que me pilla un suscriptor maxi mollano le mando un saludo de cómo hacer un amansador para pájaro así que bueno vamos a necesitar una jaula alambre una pinza con alicate o una tenaza tijera media sombra o algún trapo o remera vieja que sea que tengan y bueno y el bebedero y el comedero así que bueno empecemos primero que vamos a hacer es medir acá la media sombra o el trapo que tengan o remera vieja con la jaula por ejemplo esta es un poco más grande así que vamos a pasar a recortarla miren ahí ve que sobresale así que bueno ahí la recortamos y lo muestro bueno una vez que esté cortado les tiene que quedar algo así bien parejito ahí de los dos lados y de acá bien parejito todo tampoco tan justa pero hay que sobresalga apenitas un poquitito ve acá está el sobrante así que bueno ahora lo siguiente es que vamos a agarrar un pedacito de alambre y lo vamos a empezar a atar ahora lo voy a mostrar como bueno gente acá está un pedacito de alambre más o menos de unos 5 centímetros lo vamos a pasar acá por los huequitos de la media sombra lo vamos a trazar así ven vamos a pasar así lo vamos a doblar ahí un poco y lo vamos a ajustar con la con la con la pinza o la tenaza así que bueno ahí muestro cómo queda y así tenemos que repetir todo por acá ven algo así gente dan la vueltita lo doblan ahí con la tenaza con la pinza o tenaza se la dan un par de vueltas y bueno y después recortan ahí lo que les sobre bueno después lo recortan bien y así tienen que hacer con todas las partes de las esquinas digamos la parte de abajo así acá 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 arriba y bueno uno acá y así sucesivamente ahí lo hago yo y le grabo y lo muestro bueno gente así que era el resultado final va no final porque hay que poner las latas pero eso lo voy a dejar para mañana igual lo viene y todo junto el vídeo y al final del vídeo voy a mandar saludos a todas las personas que comentaron el último vídeo así que si quieren su saludo comenten este vídeo así que bueno mañana lo muestro con con captura porque mira trampea ya la vamos a poner acá y con los bebederos y bueno suscríbanse bueno gente acá quedó la amansadora ya con el comer con el bebedero y con el pájaro corretita recién casado recién trampeado así que bueno un saludo para máximo llano que es el que me pidió el vídeo que le haga cómo hacer el amansador a santiago zárate a lucas ver 20 c o ver ver dice a ley y alexander casa de pájaros un saludo para todos y si quieren su saludo déjenme en los comentarios hasta la próxima cierra nita no no chao chao